Tres datos curiosos sobre animales. ¿Sabías que? El chimpancé es el animal más cercano al ser humano, con el que compartimos el 98% de nuestro código genético. Además se sabe que aparte de los humanos y delfines, son los únicos animales que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. ¿Has notado alguna vez el caminar de los gatos? Su caminar consiste en un método muy preciso, llamado registro directo. Los gatos pisan con su pata trasera en el mismo lugar donde dejó huella la delantera, lo cual minimiza el ruido y las huellas visibles, permitiéndoles ser más sigilosos como cazadores. ¿Sabías que? La mayoría de mariposas del Amazonas beben las lágrimas de las tortugas. Esto se debe a que necesitan sodio para poder vivir, y como su dieta es néctar, no lo contiene, convirtiendo a las tortugas en su principal fuente de sales minerales. ¡Gracias!